La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, piden a la nueva administración de la EPS Sabia Salud cumplir con todos los recursos para mantener la atención de los usuarios en los hospitales públicos del departamento. Sabia Salud entregó 15.700 millones de pesos a la Red Pública de Hospitales de Antioquia como parte de tranquilidad ante la posibilidad de liquidarse. En la reunión que hizo el agente interventor con los gerentes de los hospitales, con AESA y con Coan, nos informó que nos ha pagado esta semana el valor de 15.700 millones de pesos a los hospitales públicos del departamento de Antioquia. Este es un gesto de buena voluntad que nos demuestra que la nueva administración de la EPS quiere mantener los servicios funcionando y que los hospitales reciban el flujo de recursos de una manera continua para que así podamos prestar los servicios oportunamente a los usuarios y no sean interrumpidos en ningún momento. Esta EPS tiene más de un millón de afiliados en 124 municipios del departamento antioqueño. Y nos da un parte de tranquilidad donde nos dice que la función que le han asignado es de administrar la EPS Sabia Salud por un año y que durante este año no se va a liquidar la EPS Sabia Salud. Y esto es un parte de tranquilidad para todos los usuarios afiliados a la EPS Sabia Salud y también para los prestadores públicos y privados porque durante este año vamos a mantener el servicio de salud por parte de la EPS Sabia Salud a los usuarios en nuestras instituciones. Con la entrega de estos recursos, AESA espera que sigan cumpliendo con las responsabilidades pactadas para seguir prestando los servicios de salud. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!